Los demás comisioneros que se encuentran aquí, les reciben con los brazos abiertos. Cualquier cosa que ocurra aquí con cualquier comisionero, pues aquí están los comisioneros que se han agustado. Junto con los comisioneros de ustedes para que se apoyen, cualquier cosa, y esperamos que no suceda nada. Que esté todo bien, ahorita que llegaron aquí con nosotros, y después, no sé si no han comido, entonces, nos van a llevar, nos van a comer con los comisarios, posteriormente, nos vamos a llevar a un corral de toros para comer otro ratito más. Nos llegamos con la que van a ir yo, al baile. Esperamos bien. ¿Están contentos? Gracias. Una vez más que hice por esto, pues hoy que nos dio licencia a nuestro patrón San Agustín, que es la fiesta, vamos a comer un buen ratito, pues ojalá que esto no termine aquí. Esos gustubres que tenemos, que nos visitamos, ojalá que ellos sigan, y así como nosotros seguimos, ojalá nuestros hijos y nuestros más compañeros o amigos nos sigan, y hasta que Dios nos le dé licencia. Siéntese como su casa, bienvenidos. Gracias. Gracias. Un abrazo. 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 ¡Suscríbete al canal!